Next Levers, un paso por delante. Next Levers del mundo, hoy es un gran día para mí. Tengo a uno de mis productores favoritos ahora mismo, Purple Disco Machine. Hola Tino, ¿cómo estás? Hey, gracias por invitarme. Estoy muy bien. Es un placer. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo estás viviendo este momento increíble en tu música? Porque eres uno de los más grandes influencers en música de baile. Es realmente emocionante, así que nunca esperé este tipo de éxito. En los últimos años, cada año ha ido mejor, pero no creía que llegaríamos tan alto, especialmente en las radios, con éxitos comerciales como Inoptizer. Así que estoy muy orgulloso por todo esto y me divierte mucho. Es muy curioso el origen de tu nombre artístico, Purple Disco Machine. ¿Nos puedes explicar cómo surgió? En realidad surgió como algo divertido. Solo estaba lanzando nombres y básicamente viene de Friends, por Purple Rain, por Miami Show Machine, de Gloria Estefan y luego Disco. Pues del género que más me gustaba, la música disco, entonces salió Purple Disco Machine. Vienes de Alemania, de Dresden, muy cerca de Berlín. ¿Cómo fue tu primer contacto con la música que te gustaba? ¿Y cuándo te diste cuenta de que la música sería tu vida? La primera vez que me di cuenta de que la música sería mi vida probablemente fue a través de mis padres. Me llevaban a conciertos, fui a ver a Phil Collins o Peter Gabriel con mis padres. Con 10 o 12 años me di cuenta en uno de esos conciertos que esa era la energía que quería tener conmigo. Y así comencé a ser DJ y a producir música. Efectivamente soy de Dresden, está muy influenciado por Berlín, así que Dresden era muy tecno, pero había un club donde ponían música house y disco, se llamaba German Club y se convirtió en mi lugar favorito. Mis amigos todos escuchaban tecno, pero yo iba a ese club, era algo como Studio 54, tocaban música house y mucha música disco. Esto fue como el cielo para mí, porque podía disfrutar la música que realmente me gustaba. Me gustaría darte la enhorabuena por tu estilo en la música, siempre es muy disco. ¿Qué estás tratando de hacer con tu sonido? Me gusta mucho la música disco, se creó para bailar, fue concebida para la pista de baile. La música disco tiene esa vibración positiva y solo quiero mantenerla viva en mi música, especialmente en estos momentos difíciles que pasamos ahora. Necesitamos energía positiva, por eso trato de mantenerla, haciendo esos sonidos positivos. Y sería bueno también saber qué productores te han inspirado con su música. Definitivamente Daft Punk. Sí, en 1996, Daft Punk's first album Homework. Yo estaba escuchando este disco en una fiesta escolar. Tenía 16 años y me voló la cabeza. Ese álbum lo cambió todo. Desde ese momento supe el tipo de música que quería hacer, qué tipo de música quería tocar como DJ. También Phil Collins como artista, como músico, como batería y como cantante me influenció mucho. También cameo desde hace como 10 años. Y finalmente el Italo Disco, porque siempre sonaba en las radios de Alemania. ¿Cómo es el impulso para crear algo nuevo y qué cosas te inspiran para producir? Nunca he sentido realmente la falta de energía para ser honesto. Incluso en la pandemia. Cuando estaba solo en mi estudio, me sentí creativo y fue muy inspirador para escribir canciones. Especialmente canciones con otras personas. Así conecté con músicos que me ayudaron mucho a escribir canciones para el álbum. Y eso ha sido muy inspirador para mí. Obtener esas aportaciones de artistas diferentes. La verdad es que nunca he sentido la falta de inspiración. También escribo canciones para otras personas, como Productor Fantasma. Y sí, es realmente genial. Ahora, como estoy de gira otra vez, pues ya puedo tocar todas esas nuevas canciones. ¡Amazing! Ok, talking about your music, Tino, your track, Hypnotized, or, for example, In the Dark, que es tu tema Hypnotized, o In the Dark, ambas son dos de mis canciones favoritas, y han sido número uno en nuestro show. ¿Cómo fue trabajar con Sophie and the Giants? ¿Y por qué los elegiste? En realidad fue el sello discográfico quien puso Sophie and the Giants sobre la mesa. En realidad fue el sello discográfico quien puso Sophie and the Giants sobre la mesa. Yo empecé a escuchar su música antes de trabajar en Hypnotized. Eso fue como en 2018. Y dije, sí. La verdad es que su música es muy diferente. Es más de indie rock. Tuvimos una llamada por Skype con Sophie. Ella parecía muy abierta de mente, muy positiva. La verdad, lo pasamos muy bien y ahí, justamente, decidimos trabajar juntos. Preparé la demo de Hypnotized para ella y supe que era la voz ideal para eso. Sophie tiene la voz perfecta para hipnotizar con ese tipo de letras entre dulce y amarga. Ella terminó de escribirla, fue la combinación perfecta con la música. Ella terminó de escribirla, fue la combinación perfecta con la música. Después del gran éxito de Hypnotized, decidimos que volveríamos a trabajar juntos. Mi preocupación era que todo el mundo intentaría comparar el nuevo tema con Hypnotized. Pero bueno, después de año y medio de confinamiento, decidimos trabajar en un nuevo tema y salió In The Dark. Y estoy muy feliz de que decidiéramos hacer una segunda canción. Para terminar, ¿qué puedes contarnos sobre tu nueva música en el estudio? ¿Qué estás preparando? Ahora mismo estoy en mi estudio escribiendo nuevas canciones. Así que terminaré algunas demos, también algunos remixes, todo estará para el próximo mes. Estoy preparando nuevas canciones para el álbum y me estoy centrando más en temas para clubs, ahora para la temporada de clubs y estoy impaciente por tocar en estas nuevas actuaciones que tengo y en varios festivales. He preparado algunas canciones para mis sets, algunos más apps, incluso algunos temas originales. Así que manteneros atentos. Gracias por tu tiempo, enhorabuena por tu carrera y sigue produciendo pelotazos. Gracias, gracias. Te lo agradezco de verdad.